En la última sesión del Consejo de Administración de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, celebrada el 28 de diciembre de 2004, se aprobó a instancias de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores, encargará a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles un estudio del proceso de depuración de trabajadores ferroviarios con el fin de anularlo, por entender que se produjo por la única razón de que estos trabajadores fueron fieles al legítimo gobierno democrático y con el propósito de reponer la memoria y el honor de aquellos. Establecer la dignidad que nos corresponde como un país democrático, con aquellos que fueron represaliados simplemente por pensar distinto, uno se pregunta si después de 40 años uno se puede permitir 14 más. Porque la represión no solo supuso cárcel, muerte, exilio, sino sobre todo humillación. Una humillación persistente que obligaba a las víctimas a refugiarse en el silencio. Y ese silencio es el que no podemos seguir tolerando ni amparando. Mi madre fue víctima del franquismo en aquel momento sin saberlo. Ahora sabe perfectamente que sí, pero lo que os aseguro que sí que sabe es que fue la democracia y este régimen del 78 tan papuleado ahora el que logró que ella recuperase su empleo y sus derechos perdidos durante la dictadura. Te quitaban la libertad, después te quitaban el trabajo, te quitaban la vida. Cada vez que siento cuando hablan de que se rompe España, a mí me da y me rompen el corazón porque veo venir otra vez, los veo venir otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!